El cuerpo no se detiene Y nada tengo que esperar Aunque me quede en el aire Quien como tu Día a día puede tenerlo Quien como tu Que son las tres cosas se duelen Quien como tu Quien como tu Que tarde a tarde esperes que llegue Quien como tu Y con el muro termas su fiebre Quien como tu Estas noches de locura Tu las disfrutas Tu las disfrutas Tu las disfrutas Tu las disfrutas Y la hora se pasa No lo sé Quien como tu Mirando como el habla se borra El tiempo no se detiene Y nada tengo que esperar El tiempo no se detiene Quien como tu Que día a día puede tenerlo Quien como tu Que son las tres cosas se duelen 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 Que son las tres cosas se duelen